Buenas tardes amigos, hoy les voy a mostrar todas las materias primas que nosotros utilizamos para realizar alimentación de cerdo Muchos no los consiguen, entiendo, entiendo, solo que no he podido buscar cuáles son los otros nombres que conocen otros países En Colombia, México, Ecuador, acá yo les voy a mostrar, como ustedes saben, aquí está el fósforo Ustedes saben cuál es el fósforo, acá también tenemos lo que es el calcio, ustedes también saben cuál es el calcio Aquí tenemos el alicin SSF, aquí tenemos lo que es pro pb engorde Acá tenemos lo que es el soyacin, que es el bec pro también Acá como pueden ver, aquí tenemos lo que es colina Acá lo que tenemos es el secuestrante MyCoffee También tenemos acá lo que es la alicina Esta es la alicina Acá tenemos lo que es la metionina Y acá tenemos lo que es la base de la leche, que es el protilab para la fase 4 Acá tenemos lo que es el plasma Como pueden ver acá que está escrito Y también tenemos lo que es la treonina Y lo que es la sal, que también tenemos acá, lo que es la sal Sé que se hace muy difícil de conseguir Sé que se hace muy difícil de realizar la alimentación Acá tenemos lo que es el zinc también El zinc o alba Ahorita vamos a realizar lo que es el acabado o engorde para ocho sacos Así que quiero que estén atentos con eso Quiero que le den muchos likes a este video para llegar a más gente Voy a ir subiendo un poco de contenido un poco más seguido Lo que pasa es que me tiene preocupado eso No sé cuáles son los otros nombres de los microinsumos No sé con qué nombre lo llamarán Yo busco en internet normalmente Si se conocen con los mismos nombres, pasa que en unos países no llegan Ahorita estamos haciendo una dieta a base de polvillo de arroz Eso se le voy a estar dando más adelante Para que tengan conocimiento Espero que me apoyen con este video Me disculpen por que no hayamos subido muchos videos anteriormente Y bueno Aquí vamos a otra vez a empezar de nuevo Espero que se me cuide Estos son los ingredientes que manejamos No le nombro los otros ingredientes porque son para apoyo Eso se lo voy a nombrar más adelante también Espero que le den muchos likes Muchas gracias por su apoyo Le agradezco cada apoyo de cada uno de ustedes Espero que se me cuiden Y que tengan un feliz día Gracias por ver el video Gracias por ver el video